De gatito, el Félix era ligeramente más grande que la media, pero nadie le dio importancia. Cuando el inusual gato abandonado fue devuelto al refugio, todos se llevaron una gran sorpresa. Entonces, el personal hizo un descubrimiento impactante. Era un día normal en el refugio Morris Animal de Filadelfia, donde el personal trabajaba duro en la rutina de limpiar, alimentar y cuidar a su siempre cambiante población de animales vagabundos y abandonados. Su ajetreada rutina diaria se vio interrumpida cuando una cara familiar volvió a entrar por la puerta principal del refugio, un gato llamado Félix, que había sido adoptado cuando era un gatito hacía apenas un año. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Al llevar al Félix a la sala de reconocimiento, el personal del refugio hizo un descubrimiento sorprendente. Nadie podría haber imaginado cuando el gato llegó por primera vez siendo un gatito. Cuando el Félix llegó por primera vez al refugio como un joven gatito abandonado, no destacaba especialmente. Ligeramente más grande que los demás gatitos, su peso extra y su mayor longitud no eran motivo de preocupación. Era una bola de pelo adorable, de carácter dulce y siempre en busca de mimos. Incluso a su corta edad, parecía tener una mirada sabia que atraía a la gente. El personal se enamoró rápidamente de él y estaba ansioso por encontrarle un hogar cariñoso. La ligera diferencia de tamaño entre él y los demás gatitos no se consideró nada inusual. Al fin y al cabo, hay gatos de todas las formas y tamaños. Félix encontró pronto un hogar con una familia que parecía dispuesta a acogerlo. El personal de la protectora estaba encantado de que el Félix hubiera encontrado su hogar definitivo y agradecido por la rapidez de la adopción. Querían a todos los animales que tenían a su cuidado, pero el objetivo principal era llevarlos a un nuevo hogar lo antes posible. Por eso, cuando Félix fue devuelto al refugio un año después, a todos se les rompió el corazón. Pero también había otro motivo para su conmoción. Cuando la familia que el refugio creía que era la adecuada para el Félix entró por la puerta, nerviosa y con el gato en brazos, el personal se reunió rápidamente para saludar a su viejo amigo. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el Félix había cambiado drásticamente. Mientras el personal se afanaba en encontrar una perrera para el gato y averiguar por qué las cosas no habían funcionado, intercambiaban miradas preocupadas por el aspecto del gato. Nunca habían visto nada igual. Era desgarrador ver que las cosas no habían funcionado y solo podían imaginar lo confundido que debía de estar el pobre gato al encontrarse de nuevo sin hogar. Los anteriores propietarios no aclararon por qué devolvían al Félix al refugio. Es demasiado para nosotros, dijeron. No nos dimos cuenta de lo grande que podía llegar a ser. Había una sensación de malestar en sus voces, como si algo les inquietara. Asusta a nuestro otro gato, añadieron vacilantes, como si no supieran cómo explicar su decisión. Ya no tenemos espacio para él. Mirando al Félix, era difícil aceptar sus explicaciones entre dientes. Seguro que el tierno y adorable gatito que les había abandonado hacía un año no se había transformado en un monstruo terrorífico. Miraron al gato y vieron tristeza en sus ojos, como si comprendiera exactamente lo que estaba pasando. Había sido abandonado una vez más. Al personal del refugio, le costaba creer que el Félix fuera otra cosa que la tranquila criatura que les abandonó, aunque su aspecto hubiera cambiado. Pero estaban a punto de hacer un descubrimiento impactante. Solo cuando el personal del refugio observó más de cerca al Félix, se dio cuenta de todo el alcance de su transformación. Se había convertido en un gato gigante. Su pelaje, aún afelpado y brillante, se extendía sobre un cuerpo que parecía demasiado grande para pertenecer a un felino doméstico. Su rostro, antes gatito y delicado, se había ensanchado, con mejillas que se agitaban ligeramente cuando se movía. Sus patas, gruesas y robustas, soportaban un volumen impresionante. En resumen, era el gato más grande que habían visto nunca. Se quedaron en silencio, mirando al gato y mirándose unos a otros, tratando de encontrar las palabras para describir lo que estaban viendo. Al principio, el personal se quedó sorprendido por su tamaño. Nunca habían visto nada igual. Sin embargo, la curiosidad se convirtió rápidamente en preocupación cuando empezaron a preguntarse si algo iba mal. No es que el Félix tuviera sobrepeso, es que era enorme. Tenía un cuerpo alargado y unas patas gigantescas que empequeñecían las de un gato normal. Había sido más grande que un gatito normal. Pero entonces, nada hacía pensar en lo grande y poderoso que se había vuelto. Condujeron apresuradamente al Félix a la sala de reconocimiento y lo colocaron en la báscula. Incluso, tuvieron que utilizar la báscula para perros, ya que no cabía en el plato de la báscula para gatos. Todos se reunieron para adivinar cuánto pesaría el gato. A medida que aumentaban las cifras en la pantalla, los ojos se abrieron de par en par, incrédulos. El Félix pesaba la friolera de 6 kilos. Un gato medio suele pesar entre 3 y 4 kilos. Se quedaron mirando la cifra, sin acabar de creerse lo que estaban viendo. ¿Cómo se había convertido en esto el pequeño gatito que les había abandonado hacía un año? El personal del refugio de animales Morris se rió nerviosamente. No era de extrañar que lo hubieran devuelto. La familia supuso que se hacía cargo de un gato delicado y recatado y acabó con una bestia imponente. Aunque un gato de su tamaño era casi inaudito, algo seguía sin encajar. Las afirmaciones de la familia de que el Félix asustaba a su otro gato no se correspondían con el triste animal que tenían delante. Si la familia lo había devuelto solo porque era muy grande, entonces tenían un problema. ¿Habría alguien dispuesto a adoptar un gato tan grande? Intercambiaron miradas nerviosas. Sabían muy bien que la mayoría de la gente venía al refugio buscando gatitos bonitos y gatos fotogénicos y delicados. El Félix era algo totalmente distinto. Un gigante en todos los sentidos de la palabra. Haría falta alguien especial para adoptarlo. El siguiente hogar al que fuera tenía que ser su hogar definitivo. El refugio no podía arriesgarse a que lo devolvieran. No era justo para el pobre gato. Durante los días siguientes, el personal se convenció más que nunca de que no había ningún hueso malo en el cuerpo del Félix. La historia de que era intimidante no era más que una excusa para que su regreso pareciera un poco más aceptable. El personal estaba enfadado porque su familia anterior lo había abandonado tan fácilmente, solo porque tenía un aspecto inusual. El gato gigante era tan tierno como siempre. Y los empleados recordaron por qué se habían enamorado de él la primera vez que estuvo con ellos. Era dulce y cariñoso. Se conformaba con que lo abrazaran y acariciaran durante horas y horas. El personal del refugio deseaba que la gente estuviera dispuesta a mirar más allá de su imponente aspecto y comprendiera que no era más que un gigante tierno. ¿Sería esto un problema para él el resto de su vida? ¿La gente lo rechazaría por su aspecto diferente e imponente? No se parecía a ningún otro gato del refugio, y el personal sabía que eso podría significar que nunca encontraría un hogar definitivo. Necesitaban un plan. El personal se reunió y empezó a formular un plan de adopción para el Félix. No podían confiar en que la gente viniera al refugio y quisiera adoptarlo, porque entendían que la gente se apresuraría a juzgarlo, y no se tomaría el tiempo necesario para conocerlo. Querrían un gato normal, no un gigante que pareciera triste todo el tiempo. Sabían que las redes sociales podían ser una herramienta poderosa a la hora de conseguir la adopción de animales. Pero, ¿funcionaría en este caso? Félix no era el típico gato guapo, y, aunque tenía su propio encanto, era difícil saber si se transmitiría en las redes sociales. Solo había una manera de averiguarlo. Quizá había llegado el momento de presentar a Félix al mundo. Aunque estaban preocupados por la posibilidad de que volviera a ser adoptado, el personal del refugio decidió aceptar su inusual aspecto. Publicaron un tuit con la esperanza de que alguien pudiera estar interesado en darle un hogar para siempre. Subieron fotos que destacaban su enorme tamaño y su aspecto esponjoso y adorable. Omg, el grandullón Félix es un pedazo. Es un pedazo de pedazo. Él redefine el término. ¿Puedes adivinar cuánto pesa? Y lo que es más importante, ¿puedes darle un hogar? Adopta este paquete gigante de pelusa y amor. Por favor, retuitea para ayudar a este chico de ojos tristes a encontrar la felicidad. Incluyeron un enlace al sitio web del refugio con la esperanza de que alguien pudiera ver más allá del tamaño del Félix y reconocer el maravilloso gato que era. Lo que ocurrió a continuación cogió a todo el mundo por sorpresa. Casi de inmediato, el tuit se hizo viral. Parecía que todo internet se había enamorado de Félix de la noche a la mañana. Dada la reacción de sus anteriores dueños, fue totalmente inesperado que tanta gente se preocupara por un gato que no conocían. En cuestión de horas, el tuit se había compartido miles de veces, con gente de todo el mundo fascinada por la visión del enorme gato y expresando su deseo de adoptarlo. El sitio web del refugio se colapsó bajo el peso del tráfico a medida que llegaban oleadas de solicitudes de adopción de personas cautivadas por el inusual encanto del Félix. No había forma de que el refugio pudiera ni siquiera acercarse a mantener el ritmo de todos los comentarios en su tuit original. Félix, el insólito gato abandonado, se había hecho viral y ahora miles de personas se preocupaban por su bienestar. Parte del personal del refugio esperaba que sus anteriores dueños se enteraran del tuit y se dieran cuenta de lo equivocados que estaban. Lo habían abandonado tan fácilmente porque era diferente, pero fue su aspecto inusual lo que atrajo a miles de personas hacia él. Quizá no fuera tan difícil encontrarle un hogar. Parece que Internet tiene debilidad por los gatos gorditos y el Félix es el mejor ejemplo de gatito gordito. Como señalaron en la protectora, la gente no podía creer lo grande que era. Pero la mirada triste de sus ojos contaba la historia de un gato que solo quería un hogar cariñoso y eso fue con lo que mucha gente conectó. A medida que el tuit cobraba impulso, el personal del refugio observaba con asombro cómo su publicación recibía más de 50,000 me gusta y 14,000 retuits. Gente de todas partes clamaba por llevarse al Félix a casa y sus mensajes inundaron las bandejas de entrada del refugio, llenos de amor y admiración por el gentil gigante. La respuesta fue abrumadora. El refugio ni siquiera sabía por dónde empezar. Encontrarle un hogar al Félix se había convertido en un trabajo a tiempo completo. No habían previsto que esto ocurriera. Las redes sociales habían obrado un verdadero milagro para el gentil gigante. El personal trabajó sin descanso para cribar las 3,000 solicitudes de adopción que había recibido, sabiendo que tenían que encontrar el hogar perfecto para el Félix. No se trataba solo de encontrar a alguien dispuesto a cuidar de él. Tenían que asegurarse de que la nueva familia del Félix comprendiera sus necesidades y estuviera preparada para acoger a un gato de su extraordinario tamaño. Tenían que encontrar a alguien que aceptara su naturaleza dulce y le proporcionara el cariño y la atención que merecía y no devolverlo al refugio cuando se le pasara la novedad. Sabían que algunos solicitantes solo estarían interesados en llevarse al Félix a casa por la atención que había recibido en internet. Pero era mucho más que su nueva fama en la red. Después de pensarlo mucho, la protectora eligió a una pareja para que fueran los nuevos dueños de Félix. Era una pareja tranquila y cariñosa que se enamoró de Félix en cuanto lo vio. La pareja, Sabrina y Mateo, vivía en una casa espaciosa a las afueras de Filadelfia, con mucho espacio para que un gato de su tamaño vagara y jugara. Y lo que es más importante, eran dueños experimentados que comprendían las responsabilidades que conlleva el cuidado de un gato grande. Había sido un proceso duro, pero en la protectora estaban seguros de haber encontrado la pareja perfecta para el gentil gigante que tanto querían. En cuanto la pareja, Sabrina y Mateo vino a visitar el refugio. El personal supo que habían tomado la decisión correcta. La pareja pasó horas mimando al Félix, que enseguida se encariñó con ellos, dándoles collejas y suaves empujones para que le acariciaran más. Estaban completamente enamorados del enorme gato y no veían la hora de llevárselo a casa. Cuando el Félix fue presentado en su nuevo hogar, se adaptó casi de inmediato. La pareja le había preparado un rincón acogedor, con una cama mullida lo bastante grande para acomodar su corpulento cuerpo. El Félix no tardó en reclamar el lugar como suyo, acurrucándose satisfecho como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. A pesar de su impresionante tamaño, se movía con elegancia por la casa, encontrando sus rincones favoritos para dormir la siesta y tomar el sol. Sabrina y Mateo esperaban que el Félix se adaptara rápidamente, pero incluso ellos se sorprendieron de lo cómodo que parecía sentirse con ellos. Era como si hubiera comprendido que había encontrado su hogar para siempre. No podían creer que alguien quisiera devolverlo al refugio solo por su gran tamaño. El tierno gato adoraba su nuevo hogar y se pasaba el día explorando en el jardín o estirándose en los alféizares de las ventanas para ver pasar el mundo, mostrando todo su impresionante tamaño mientras lo hacía. Encajaba perfectamente con Sabrina y Mateo, como si estuvieran hechos el uno para el otro. La pareja estaba segura de haber tomado la decisión correcta y se alegraban de haber sido elegidos para darle al Félix la vida feliz que se merecía. En las semanas siguientes, los nuevos dueños del Félix se dieron cuenta enseguida de que era un gigante apacible. Sus enormes ojos contrastaban con su naturaleza tranquila y cariñosa. Se contentaba con pasar el día tumbado en los rincones de la casa, estirándose de vez en cuando para mostrar lo grande que era. Aunque era capaz de derribar muebles o desparramar objetos con un solo golpe de su pata, el Félix era amable y cuidadoso, casi como si fuera totalmente consciente de su tamaño y tuviera cuidado de no causar ningún daño. Formaba parte de la familia. Sin embargo, ahora el Félix era un gatito famoso y la gente tenía curiosidad por saber qué le había pasado después del tuit viral. La pareja comprendió lo mucho que la gente adoraba a su fornido gato, así que decidieron crearle una cuenta de Instagram. Era una forma de que sus muchos fans siguieran en contacto con él y continuaran su viaje. La popularidad de la cuenta no tardó en crecer y miles de personas le daban a me gusta y comentaban cada una de sus publicaciones. Las fotos del Félix tumbado en la cama, estirado en el suelo o disfrutando de un momento de tranquilidad al sol cautivaron los corazones de personas de todo el mundo. No hubo una sola persona que no se alegrara de que el gato antes triste tuviera ahora un final feliz. Sin embargo, para los nuevos fans del Félix que no conocían su historia, seguía siendo un shock ver lo grande que era. A pesar de la atención y la fama, el Félix seguía siendo felizmente inconsciente de su estatus de celebridad. Para él, la vida era sencilla. Tenía un hogar cálido, dueños cariñosos y todo el afecto que pudiera desear. Todavía le gustaban los mimos y a menudo se subía al sofá para acurrucarse con sus dueños, con su enorme cuerpo en el regazo mientras ronroneaba satisfecho. Su tamaño no le importaba, formaba parte de lo que era y lo llevaba con la misma gracia y delicadeza que cuando era un gatito. Su inusual aspecto le había valido el estatus de celebridad y Sabrina y Mateo se asombraban de la cantidad de gente que quería a su gato. La pareja bromeaba a menudo diciendo que les había tocado la lotería de los gatos cuando adoptaron al Félix. Ahora no podían imaginar su vida sin él y no dejaban de sorprenderse de la alegría que traía a su casa. Su tamaño que antes había parecido desalentador para los demás se había convertido y mimoso al que nada le gustaba más que estar rodeado de amor y calor. Con el paso de los meses el personal de la protectora pasaba de vez en cuando a ver cómo estaba el Félix felices de ver que estaba prosperando en su nuevo hogar. Visitaban su página de Instagram y sonreían al ver las fotos y los vídeos que mostraban al Félix viviendo su mejor vida. El gato abandonado antaño inusual había encontrado una familia que lo apreciaba por lo que era y el mundo seguía celebrando al gentil gigante que había cautivado sus corazones. Sin saberlo el Félix estaba demostrando al mundo que ser diferente es algo que hay que celebrar. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Conoces alguna otra historia de animales que hayan crecido hasta alcanzar un tamaño anormalmente grande? Nos encantaría conocer tu opinión así que déjanos un comentario a continuación. Gracias por vernos. Hasta el próximo vídeo.